Abriendo el tercero, se fue Anitta, buen brinco Un disparo mortal de Wilín Rosario Murió legal señores, ya estaba llegando Y hay que ver la potencia de los disparos de Wilín señores No importa de que equipo seas, la pelota se disfruta más cuando nos mezclamos Home Club Brugal Nuestro deporte es mezclar baterías LTH con nueva presentación 4 y 5 años de garantía LTH Poder por dentro y por fuera, energía que no se detiene Distribuye Grupo Cometa Solo con un tiro perfecto le hacían out a Anitta Tiro fuerte y perfecto Y eso fue lo que pudo ejecutar Wilín, aquí la puso